que si ya le vamos a decir largo el batazo, largo, largo, largo ¡A la luna! ¡Se fue la bola! ¡A la banda contraria al cuadrangular de Manuel Geraldo! Y yo te iba a decir, esto se va a definir con un cuadrangular pero me estaba diciendo Eduardo Caracas ¿Qué tal un extraíning? Vamos a ver La está ganando el bóker ¡Una cadera a cero! En conteo de una bola y dos